Shalom, Uraha, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dachyomi. Hoy, Besrat Hashem, Beshaat, Ovao, Muslahat, vamos a comenzar un nuevo tratado, el tratado de Baba Batra, la tercera puerta de los tratados de Nesdikin, de daños y perjuicios. Este, esta masaje, es una masaje muy larga, que tiene 173 o 176 páginas, también 10 capítulos, como el resto de las Babot, y vamos a tratar muchos temas. Vamos a comenzar con el tema de lo que son los socios, los shutafim, leyes de cosas que se tienen en sociedad, y este primer capítulo va a hablar sobre cómo se dividen las cosas entre los socios, y cuando un socio puede obligar a su socio, al otro socio, a pagar algo que estaba dentro de esa sociedad. Vamos a comenzar. Nos dice la Mishnah, los socios que tienen en común, tienen en común un jasef, un patio. Es decir, recordamos que antes las casas estaban todas abiertas, o varias casas abiertas a un patio. Entonces tenemos dos casas, que tienen en común el patio, podría ser el jardín de la casa. ¿Qué es lo que pasa? Quieren hacer una Mishnah en el patio. ¿Qué es una Mishnah? Vamos a ver que hay dos opiniones. La primera opinión, que es la que vamos a ver hoy principalmente, dice que una Mishnah es una pared. ¿Quién quiere separar el patio en dos con una pared en medio? La otra opinión, dice que Mishnah viene de Meksa, es decir, que es dividir el patio en dos. Y no hace falta que haya un muro, una parte para uno, una parte para el otro. Quieren dividir el patio. Dice, Bonin construye, es decir, puede construir uno de ellos, el muro, y después le puede reclamar al otro socio que pague su parte. Bonin etakote, el Benza, construye el muro en mitad del patio. Ahora nos habla de los materiales. Ahí es donde se acostumbra a construir con piedras que se llaman gebil, es decir, son piedras en bruto, que construye. Gazid son piedras talladas, kefisín son ladrillos, lebenin son ladrillos con el cemento, y lebenin son ladrillos solos. ¿Por qué es importante? Porque cada uno tiene un grosor. Normalmente el gebil tiene un grosor de seis tefajim, seis puños. Entonces, ¿qué va a decir ahora la Mishnah? Que uno paga tres y el otro paga tres. Gazid son cinco, los kefisín son cuatro, los lebenin son tres. Entonces, cada uno, según lo que se construye en el lugar. Quiere decir que si aquí en este lugar se construyen todos los muros con Gazid, yo no puedo venir y decirle al socio, yo lo quiero construir gebil. ¿Por qué? Porque es más caro. Él me va a decir, no estoy de acuerdo, tú lo construiste más caro. Es tu problema, yo no te voy a pagar más. Muy bien. Entonces, Boni, seguimos. Akol keminaga medina. Todo según la costumbre del lugar donde está. Explica la Mishnah. Gebil, va a construir con gebil. Zenoten sheloshat tefajim. Zenoten sheloshat tefajim. Uno paga por tres tefajim, y otro paga por tres tefajim. Gazid, zenoten tefajim umersa. Zenoten tefajim umersa. Si es Gazid, si es piedra tallada, uno paga dos y medio, el otro paga dos y medio. Bekefisín, si son ladrillos reforzados con cemento, zenoten tefajim, zenoten tefajim. Uno paga por dos tefajim, el otro paga por dos tefajim. Lebenin, ladrillos. Zenoten tefajumersa, zenoten tefajumersa. Uno paga uno y medio y uno y medio. Lefijaj, por lo tanto, nos dice ahora la Gemara, la Gemara, la Mishnah, puesto que uno puede obligar al otro a pagar imna falakotel si se cayó el muro que construyeron, amakom veamanim, shersenehem. Tanto el lugar como las piedras son de los dos. Y no puede uno venir y decir, ah, yo hice el muro, ¿sí? Se banaita kotel levado. Yo solo lo construí en mi parte. ¿Por qué? Porque los dos estuvieron de acuerdo. Quiere decir que se construyó en medio y que los dos pagaron por ello. Vejen, ve Gina, lo mismo ocurre con una Gina. Una Gina es un lugar donde, es un jardín. Entonces, nos dicen la Gina ocurre igual que en el Hatser. Es decir, que con lo que se acostumbra a construir, se construye y los dos tienen que pagar por ello. Pero si es una Bika, es decir, es un campo, es un lugar donde no se acostumbra a hacer un cercado, un vallado. Entonces, yo no le puedo obligar a pagar. Es la Imratzana, es el que él quiera construir. Ahora, si quiere construir él solo y no el otro, el otro socio que comparte ese terreno, lo mete dentro de su terreno y construye, es decir, que en lugar de que el muro esté la mitad de un lado y la mitad del otro, en la frontera de los dos terrenos, construye dentro, hacia su parte. Pero ¿qué? No sé, Hasid. Tienen que hacer una Hasid, es decir, una marca, algo que señalice que ese muro lo construyó él solo. ¿Para qué? Para que si después de mucho tiempo se cae ese muro o pasa cualquier cosa, la gente sepa, ah, este tiene una señal de este lado, quiere decir que él es el que pagó por el muro. ¿Qué quiere decir una señal de este lado? Quiere decir que va a utilizar dos tipos diferentes de piedra, por un lado uno, por el otro lado otro, para marcar que hay una diferencia. Entonces, Hasid, hace una marca por fuera, hacia donde está su compañero. ¿Me fijas? Por lo tanto, y si se cayó el muro, el lugar y las piedras son de él. Y si a pesar de ello, a priori, construyeron este muro, en la Bicá, en el campo, con el acuerdo de los dos, se construye el muro, en medio de ese terreno. Y se hace una señal de un lado y del otro. ¿Me fijas? Por lo tanto, si se cae el cótel, no fuera cótel, tanto el lugar como las piedras, son de los dos. Muy bien, esta es nuestra Mishnah, vamos a comenzar con la misma. Como dijimos, primero vamos a ver qué significa esa palabra, o a qué se refiere con, Mejitza. May Mejitza, Sebarúa. Perdón, preguntaron los sabios de la Yeshiva. May Mejitza. ¿Qué quiere decir Mejitza? Responde la Gemara y dice Guda. Guda es un cótel, es un muro. Qué detalle, como se enseña en una veredita. Mejitza Taquerem, el muro del viñedo. Nosotros sabemos que hay una prohibición en la Torah de plantar juntos vides y cereales. Eso se llama Kilaea Kerem, es decir, injertos del Kerem, del viñedo. Ahora, ¿qué pasó si una persona tiene un muro que separa entre el viñedo y el campo de trigo de su vecino? Ahora dice, Mejitza Taquerem, mejitza ni frecha. Ahora, ¿qué pasó? Se cayó. Omerlo le dice el dueño de la teboa del cereal al dueño de la vid. Guedot reconstruye el muro para que no se vuelvan a mezclar, para que no se mezclen nuestras cosechas y se invalide todo. Hasdra, Benifretza, ahora lo construyó, se volvió a caer y se volvió a... Perdón, lo construyó y se volvió a caer. Omerlo, Guedot, le dice otra vez, reconstruyelo una vez, dos veces, tres veces y ya es ahora el dueño del viñedo. Ya se hartó de construir ese muro. Ve lo guedará y no lo no lo reconstruyó. Arezde, Kidesh. Ahora, ¿qué pasó? Después de un tiempo se mezclaron las semillas. Se prohibió allá de Jadayuta. El dueño del Kerem que no construyó ese muro de vuelta tiene la responsabilidad de pagar por la tebuá que el otro perdió, por el grano, por el trigo que el otro perdió y le paga todo el daño que ha causado. Entonces, de aquí puntualiza la camarada y dice, dice, Tamá, ¿cuál es el motivo? Dice, de Ratsú. Es decir, que ambos querían construir ese muro. A los Ratsú, pero si no querían construir el muro. El Mahají vino todo. No se lo obliga a construir el muro. Alma, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí el principio que vamos a estar discutiendo que dice, Ezek Reya Lav Sheme Ezek, el daño que causa que alguien esté mirando lo que tú haces en tu lado. No se llama un daño. Shaddam Rohe La Hatzel Jaber Oshosea Azakab. Una persona está en su patio y viene la vecina y empieza a mirar por encima de la tapia y mira lo que está pasando ahí dentro. Dice, eso no se llama Ezek, no se llama que está causando un daño. ¿Por qué? Porque el muro es solamente si lo quiso construir, pero si no quería construirlo, no le puedes obligar. Quiere decir que no es indispensable que esté ahí ese muro. Pregunta la camarada, Emma, digamos entonces, Mejitsá Plukta. A lo mejor no estamos hablando de que la Mejitsá es un muro. A lo mejor estamos hablando de que Mejitsá que querían hacer una Mejitsáera que querían dividir el campo o el patio. Y es como está escrito Mejitsá Taeda y fue la mitad del pueblo. Por lo tanto, yo no le puedo obligar a pagar de que Van der Ratzú para puestos que quisieron dividir ese terreno, ese Hatser. Boní, Metacotel, vea el Corjó. Entonces ahora, puesto que él quiso dividir, perdón, se lo obliga a construir el muro. ¿Y por qué se lo obliga a construir el muro? Alma, deducimos de aquí, es de Gryashme, es de que el daño causado por la vista se llama un daño. Bueno, Yaji, si es así, responde la Gemara y dice, ¿Por qué dice entonces que quisieron hacer una separación? No está bien dicho. Tendría que decir que querían dividir, no que querían hacer una división, que querían dividir, es lo que debería haber dicho. Entonces aquí lo está rechazando a priori esta explicación. ¿Bien? A priori ¿qué estamos diciendo? Que es de que el daño causado por la vista no se llama un daño. Entonces, se la mal. Pregúntale, bueno, entonces, ¿cómo es? Si la explicación de la palabra mezquita es Guda, es un muro, ¿por qué dice la Mishnah construyen el muro? Deberían haber dicho Bonino todo, lo construyen a él. Esa mezquita que dijimos, ¿no? Deberían haber dicho. Responde, ¿verdad? Y tan auto, si hubiese escrito la Mishnah auto, lo construyen a él. Habamina, ¿yo qué habría pensado? De misifam, de alma, kamashmalan. Cotel. Yo podría haber pensado que si fuese solamente eso, yo podría haber dicho, bueno, pues una separación, un muro, ¿qué puedo poner listones de madera o lo que sea? Dice, no, por eso nos dice Bonino, Takotel. Hay que construir un muro de piedra, que sea un muro, muro. Muy bien, otra vez pregunta la Gemara, Bonino, Takotel, Behemza. Dijimos, construyen el muro en la mitad. Cita, es evidente, ¿dónde lo va a construir? Dice, los hija, de Kadim, Had, ¿verdad? Sí, lejabre. ¿Esto está enseñado para qué? En caso de que viene Rubén y Simón que son socios, dice, vamos a hacer un muro en nuestro patio. Dice Simón, ok, Rubén coge y se da prisa y empieza a construir y construye el muro. Entonces, yo podría haber pensado que si se adelantó a construir, que lo construya en su lugar. Dice, no, los hija de Kadim son necesarios para cuando se adelantó uno de ellos, Had, ¿verdad? Y ahora viene y está presionando a su compañero para que le pague. Madre, te imagino que yo podía haber dicho. Madre, vamos a encontrar que el otro socio le va a decir, yo lo que estuve de acuerdo de construir un muro, solamente yo estaba de acuerdo de construir un muro que no tomé lugar en mi patio. Un muro muy finito que no llegue a ocupar mucho espacio. Tú construiste un pedazo de muro, ¿no? Entonces, ahí no. Pero yo no estaba de acuerdo con construir un muro así de gordo. Por eso ven aquí y aprende. ¿Que no? El muro se construye en la mitad. En el momento en el que el otro socio dice, estoy de acuerdo que hagamos un muro, se construye en la mitad y se construye un muro de verdad. Ahora, pregunta la Gemara y el daño causado por la vista no se llama un daño. Es decir, se extraña la Gemara ahora. Nosotros encontramos en varios lugares que sí se llama un daño. Tashma, ven y escucha. Dejen, ve giná. Por eso dice nuestra Mishná y también es así en la giná, en el jardín. Giná, shane. Responde la Gemara y dice, no, en el jardín es diferente. ¿Por qué? Porque según todos los puntos de vista, esek de ya, shamo esek. Ahí sí que se llama un daño. ¿Por qué? Porque hay frutos, hay frutas y verduras en ese lugar. Ujede Rabi Abba y es como aquello que dijo Rabi Abba, de Amar Rabi Abba, Amar Rabuna, Amar Rab, dijo Rabi Abba que dijo Rabuna en nombre de Rab. Azur, le haram la amod izdejaberó besha shei omedet becamotea. Está prohibido que la persona esté mirando, observando, escrutando, vamos a decir, el campo de su compañero cuando está su cosecha de pie, es decir, en las espigas, ¿no? Y que va a venir y va a decir, uh, qué campo más bonito, qué buena producción te ha dado el campo este año. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no le vengas a dañar con tu ayinará, con tu mal de ojo. Pregunta entonces a la Gemara, beha, beheel, katane, espérate, está enseñado lo que está escrito en la Mishnah y también baginá, dice, y también en la guina. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, agvil ve gazid. También se refiere aquí a los materiales, que ahí donde es una costumbre construir con gavil que construya con gevil, donde es costumbre construir con gazid que construya con gazid, a eso se refiere él también. Otra pregunta. Tashma, ven y escucha. Kotel, jatser, shenafal, el muro de un patio que se cayó. Mehaibin otolivnot ad arba amot, se le obliga a construirlo hasta cuatro amot. ¿Qué vemos aquí? Si te obligan a construirlo, ¿qué quiere decir? Que el daño causado por lo que mide el vecino es un daño. Dice, responde la Gemara, nafa al shane. Dice, no. Si se cayó, es diferente. ¿Por qué? Porque si ya estaba construido, te obligan a reconstruirlo. Es normal. Había ya un muro. Ahora, udekraele, maikraele. Ahora, esta pregunta que puso del muro que se cayó, ¿acaso no sabía que le van a responder el que puso la pregunta que si ya estaba construido, le iban a mandar a reconstruirlo? ¿Sí? Entonces, ¿para qué puso la pregunta? Dice, cefa, istarijle, istarijnale, istarijale. No, yo necesito esta pregunta para el final. ¿Cuál es el final? Se refiere a la altura del muro. Es decir, imagínate que el muro tenía diez, tenía cinco metros de alto y se cae. Bien. Ahora, seguro que lo tengo que reconstruir porque ya estaba ahí el muro. Pero, ahora me va a decir el socio, me va a decir, ah, yo lo quiero volver a construir de diez metros. Dice, no, 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 yo no quiero diez metros. ¿Sí? Si lo voy a tener que reconstruir porque estoy obligado porque ya estaba. Pero ahora, máximo cuatro amos. Si me exigen más de cuatro amos, yo no tengo por qué pagar. Entonces, por eso es que está enseñado esto, aunque yo sé que me van a decir, ah, si se cayó, es diferente porque ya existía. Perfecto. Pero yo no tengo por qué volver a elevarlo hasta la altura, que era más de la altura mínima que se exige para separar esos dos lugares. Otra pregunta. Tashma, ven y escucha, Kofi Noto. Estudiamos en la Mishnah más adelante, que se le obliga a construir Linnot Bet Sha'ar. Una persona que tiene un patio que da la calle, se le obliga a construir un Bet Sha'ar Bet El El Taha'ar, y una puerta para el patio. El Bet Sha'ar es una especie de garita que había en la entrada de los patios. Entonces, Shmamina, ¿qué entiendo de aquí? Esdek Rehiyah. Shméezek. Es decir, si yo tengo que hacer esas construcciones que protegen que la gente pueda ver lo que pasa dentro del patio, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que la gente ve se llama también un daño. Dice, no. Responde la Gemara, Esdeka de Rabim Shane. La visión que causa, que mucha gente mire, es diferente. Ahí todo el mundo está de acuerdo que se llama Esdek. Y por eso hay que proteger. Pregunta la Gemara Udeyajid Lo y lo que mira uno solo, ¿no? Shmabeen y escucha. Otra prueba. En Jolkin etajatzer H.Y. Ba Arba Amoz desde Barba Amoz desde Dice, no se divide el patio hasta que no queden cuatro amoz de un lado y cuatro amoz del otro por lo menos. Cuatro amoz significa cuatro por cuatro. Ahora, ¿cómo se hace esta hay que hay que puntualizar? Hayesh va que de él es debe que de él es de Jolkin. ¿Qué quiere decir? Que si hay más que eso, entonces se lo, se divide el patio y se lo obliga. Maylab, ¿acaso no es que estamos hablando Bekotel y se lo obliga a hacer un muro? Responde la Gemara y dice Lo Bimsifan Bimsifan Be'alma lo que se le puede obligar a que es solamente a poner estacas para marcar o hacer una una señalización. Tú quieres dividir tu patio en dos, muy bien, tiene que haber cuatro de un lado o cuatro del otro, pero no me estás obligando a construir un muro, yo puedo hacer en medio, poner una cinta adhesiva, así como, sí, hasta aquí es mi terreno y aquí es el tuyo, ya está una una cuerda que se pare o lo que sea. Otra pregunta, Tashma, ven y escucha, vimos en la Mishnah más adelante, ajalónot las ventanas, las ventanas, ven mil mala, ya sea que está más arriba, ven mil mata, ya sea que está más abajo, ven mi keneg dan, ya sea que está enfrente, arba amot, tiene que haber una separación de cuatro amot, betane ala, y ahí es enseñado en la veredad, mil mahalán, es decir, si está por arriba, Macbía Takotel va a elevar el muro cuatro amot, y en Sholoyat Tzitz, para que no observe, es decir, está, la ventana de Shimón está aquí, y el terreno de Rubén está aquí abajo, a tres amot, yo tengo que hacer un muro, ¿vale?, para que no mire, si está arriba, para que no mire de arriba para abajo, ¿sí?, si está por debajo, al revés, si la ventana está por abajo, para que no se encarame, y mire para arriba, si está enfrente, para que, para que el muro no evite que entre luz y aire en la ventana de su compañero, Berrohim, me arresha, y vimos del principio que de Sholoyat Tzitz, para que no observe así, no esfrute, lo llamamos de iré, y que no se pare para mirar, no se encarame, que entendemos de aquí, Shedek de Yashem, el daño causado por la visión, es un daño, dice, Deka de Baichane, responde la Gemara y dice, no, el daño es diferente cuando es dentro de la casa, ¿por qué?, porque dentro de la casa la persona, ¿cómo está?, está, hace cosas de manera más relajada, porque sabe que nadie le ve, entonces, ahí sí que se llama un daño, pero si es fuera de la casa, en el patio, ahí no, ahí diríamos que Ezek Riyad, no se llama Ezek, pero si es dentro de la casa, todo el mundo está de acuerdo, por último, nos dice, otra pregunta de la Gemara, Tashma, ven y escucha, de Amar, Rab Nahman, Amar Shmuel, dijo Rab Nahman el nombre de Shmuel, dice, el techo de una casa que está junto a la casa o al patio de su compañero, es decir, que el techo de esta casa está a la misma altura que el patio de la casa de los lados, o sin lo, Maaké Gabó Arbamos, tiene que hacer el dueño de la casa un Maaké, una barandilla de una altura de dos metros, para que no pueda mirar lo que pasa en el patio del compañero, si no, no va a poder tomar el sol, dice Shani Atam, ahí es diferente, perdón, ¿qué quiere decir? que el daño causado por lo que mira, se llama un daño, ahí es diferente, llamarle, bala, hacerle, bala, le dice el dueño del patio, el dueño del techo, le dice, que había el Tashmiche, es decir, mi patio, yo tengo, yo sé cuándo lo utilizo, mi uso está fijado, y es fijo, le didá, lo que había la Tashmichdá, pero yo no sé cuándo tú subes al techo, cuándo bajas, cuándo, entonces yo no puedo estar tranquilamente en mi casa, en mi patio, y de repente apareces por el techo ahí, pues como yo no lo sé, entonces me tengo que proteger de que vengas a mirar cuando yo estoy en el patio, entonces por eso dice, yo no sé cuándo tú vas a subir al techo de para que me pueda cuidar y hacer las cosas con recato para que no, para que no, para que no me veas a hacerlo cuando no estoy presentando, entonces ¿qué vemos de aquí? vemos a pesar de que a priori dice la Gemara, que es genial, pero hemos visto varios casos en los cuales es excepcional, que dice es diferente ahí, ¿por qué? o bien porque es dentro de la casa, o bien porque es el techo, que es un lugar, y el patio, que el patio es habitual y el techo no es habitual, o bien porque porque perdón, uno es pocas personas y otro es muchas personas, o bien porque uno está en el campo y el otro está en la ciudad, esas son excepciones en las cuales todo el mundo está de acuerdo que Ezek de Yá se llama Ezek, pero en las otras condiciones de manera general Ezek de Yá, el daño causado por la visión no se llama daño, aquí llega el primer Dab de este Masejet, Dab Bet, mañana continuaremos con nuestro estudio risco venzo y el de este Masejet.